¿Sabías que el apellido de este señor no es Putin? Vamos a ver por qué. ¡Pallá, jale! Por una cuestión de diferencia de asentuación, hay nombres y apellidos que en un idioma se pronuncian de una forma pero en otro distinto. Por eso salen esas cosas graciosas que para nosotros es muy cómico y en español también. Vamos a empezar con una tenista excelente, es nada más ni nada más que María Sharapova. Es común pronunciar su apellido Sharapova pero no es así, es Sharapova. Y cabe decir que el apellido de su papá es Sharapov. Hay una diferencia entre los apellidos masculinos y femeninos en el idioma ruso. Y es así, algo súper cultural y diferente. Otra tenista muy importante, ahora esposa de Enrique Iglesias, es Anna Kurnikova. No es Kurnikova sino Kurnikova. Una linda mujer. El apellido de la dinastía de los tzares en Rusia no es Romanov, sino Ramanov. Ramanov, Nikolai II, Ramanov es el último tzar de la dinastía. Y su esposa era Ramanova. Ramanova. Como les he dicho antes, hay diferencia entre los apellidos masculinos y femeninos en ruso. Y hemos mencionado al principio de este video a presidente de Rusia, que es Vladimir Vladimirovich Putin. Vladimir Vladimirovich Putin. No es Vladimir ni tampoco Putin. Es Putin. Su apellido no tiene nada que ver con lo que suena en español. Simplemente hay palabras que en un idioma parecen buenas y nobles y en otro idioma es totalmente gracioso. Así, por ejemplo, hay palabras en español que en ruso suenan totalmente graciosas. Tengo un video sobre eso y en la descripción les dejo el link donde pueden ver de qué se trata. Entonces, el origen del apellido Putin viene de la raíz Putch. Putch es el camino. Y sería una persona que nos muestra el camino. Muy apropiado para un presidente. Lo mismo el apellido de Rasputin, el monje siniestro de la historia rusa. Rasputin, Ras, es un prefijo de división. Y sería división de caminos. Rasputin, 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 es una división de caminos para donde siguen las personas. Otro pseudónimo, muy mal pronunciado siempre, es Lenin. No es Lenin, sino Lenin. Y como le he dicho, Lenin es un pseudónimo. El nombre real de este gran líder de la revolución rusa es Vladimir Ilyich Ulyanov. Su apellido era Ulyanov. Pero así como Stalin, durante la revolución adoptaron pseudónimos para que nadie sepa su nombre real. Pero nosotros sí sabemos. También está muy mal pronunciado el nombre Baris. Baris. No es Boris Yeltsin, sino Baris Yeltsin. El expresidente de Rusia. Que le gustaba mucho el alcohol. Bueno, quiero que me cuenten en sus comentarios cuáles son los nombres y apellidos que ustedes no sabían que se pronuncian de esta forma. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, pónganle un like, suscríbanse y no se olviden de activar la campanita para no perderse de nada. Nos vemos la próxima vez. Dasvidania. Paka, paka. Paka, paka.